Desde hace varios años, Tony Meléndez no tiene un concierto formal en Nicaragua, pero eso va a cambiar el próximo lunes 4 de diciembre, cuando se presentará en la Sala Mayor del Teatro Nacional Rubén Darío para compartir el espectáculo Canto a mi Patria. Y para conversar sobre este evento se encuentra con nosotros Luis Pastor González de Lupa Producciones, quien está detrás de todo este proyecto. Luis Pastor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y muy contento, feliz de poder tener a un amigo aquí en nuestra patria, de compartir escenario, de poderle colaborar de alguna forma a la realización de este concierto. Tony Meléndez viene de Costa Rica, pasa por Nicaragua, va para México después de aquí, así que anda en una gira y que quería él aprovechar de hacer algo en Nicaragua y se brindó la oportunidad, realmente lo hablamos hace menos de un mes y pues se consiguió, pues gracias a que varias gente abrió sus puertas y dijo sí a esta propuesta. ¿Cómo te conectaste vos inicialmente con Tony Meléndez? ¿Cuándo lo conociste? Yo lo conocí en el inicio de los 90, cuando él vino a hacer un concierto aquí en Nicaragua por primera vez y por primera vez también en el Teatro Rubén Darío. Me tocó abrir el concierto de él y a partir de ahí nos ligó, estuvimos en contacto, nos ligó una amistad. Después cuando yo estuve trabajando en el tema de la Teletón, lo invité un par de veces y hemos seguido en contacto. Así es que ellos me llamaron para contarme que estaban muy cerquita, que iban a estar bien cerquita en Costa Rica y que querían ver la posibilidad de hacer algo. Así es que yo se me ocurrió hacer algo grande, no pequeño como ellos pensaban hacerlo de inicio y solicitamos una fecha en el teatro y todo esto se da pues gracias a muchas personas y se concretó finalmente el lunes 4 para este concierto que se titula Canto a mi Patria. Aunque Tony reside en Estados Unidos, él pertenece al espectro amplio de la música nicaragüense. ¿Qué representa Tony Meléndez en nuestro ámbito musical? Bueno, un gran artista en primer lugar, un gran cantautor y no es un gran cantautor por el hecho que digamos como le falten sus dos brazos, no. Lo que hace con sus pies, lo que toca con la guitarra, lo que canta, lo hace extraordinariamente bien. Y claro, el tema de la ausencia de sus brazos, de esa discapacidad que él tiene, es una historia muy fuerte, es una historia de vida, da mucha motivación, da mucha esperanza a muchas personas donde él tiene el chance de ser presente a través de un concierto, de una charla, una conferencia, etc. Entonces, significa el vencer los obstáculos que se nos presentan en la vida. Desde muy pequeño, luchó para tocar guitarra, buscó la forma de hacerlo porque los profesores no le podían enseñar un método porque no lo sabían. Y él mismo creó su método, su tipo de afinación en guitarra y todo. Y así es que, después de tantas horas de estudio diario, Tony Meléndez se convierte en un artista grandísimo, ¿verdad? Era respaldado por aquella vez que el Papa coincide en un evento del Encuentro Mundial de la Juventud, donde él canta. Y fue tan impresionante que el Papa bajó de su podio, lo abrazó, lo besó, lo bendijo y lo invitó, lo incitó a seguir dando ese mensaje de esperanza en todo el mundo. Y eso es lo que ha hecho a partir de ahí. Esto es testamento a su fuerza de voluntad, pero también al espíritu irreprimible de la creación musical. ¿Esta historia le inspira también a gente como vos que se dedica a la música a tiempo completo en Nicaragua? Por supuesto que sí. Yo desde que lo conocí fue algo fuerte, algo que te impacta, ¿no? Porque una cosa es verlo por televisión cantando y otras cosas es estar al lado de él desde el momento que él abre su estuche, la guitarra, la saca, la afina, ensaya, acomoda su micrófono, todo lo hace él realmente. Entonces sí, es una motivación para los artistas, es una motivación para los jóvenes, para los deportistas, para todo el mundo, ¿no? Que tiene que luchar en esta vida. Y a veces nos quejamos de cosas tan tontas, ¿no? Y Tony, pues, bueno, tiene mucho que ver su familia, ¿verdad? Su familia abandonó Nicaragua por buscar prótesis. Un país donde tuviera mejores condiciones de... En ese momento, él tiene 55 años, en ese momento aquí la medicina no da mucha oportunidad para ese tema, ni existían las organizaciones que hay ahora para la discapacidad. Y su papá tocaba guitarra, su mamá cantaba, él se crió en ese ambiente de música y es por eso que le gustó, pues, y dijo, yo quiero ser cantautor, quiero hacer música y a través de la música decir muchas cosas. Realmente es una oportunidad extraordinaria poder verlo tocar en vivo, gracias a este concierto. ¿Qué tienen preparado para el espectáculo Canto a mi Patria? Bueno, Tony viene con un músico, hace... En el concierto hay un trabajo audiovisual muy importante donde el público, aparte de escucharlo y de verlo, se refuerza su trabajo artístico con letras, con texto, video, fotos de su vida, de su historia y hace un concierto completo. Mira, yo una vez quedé impresionado de la última teletón porque él vino igual con su guitarra y tuvo la capacidad de levantar al público, vos experimentabas con él una energía extraordinaria, tiene mucha dinámica con el público, él se levanta de su silla y sigue cantando y sigue compartiendo con la gente, ¿no? Eso es lo que tiene preparado para hora y media aproximadamente de concierto. Tengo la oportunidad con mi hija Alejandra de abrir el concierto, de compartir con él y vamos a hacer algunas canciones para dejarlo a él y dejarle la sala mayor completa para que la gente disfrute de este concierto. Luis Pastor González, muchas gracias por producir este espectáculo y darle una oportunidad a la gente de que pueda ver a Tony en vivo. Muchas gracias a ustedes, los esperamos este lunes 4, ya los boletos están de venta en la taquilla y a través de la página web www.ticketango.com para que en línea puedan adquirir su boleto. Apresúrense a comprar sus boletos porque van a volar. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.